Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Las dudas de Abraham, Génesis 16, 1 y 2. Dice así, Sarai, esposa de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham, Ya ves que el Señor me ha hecho estéril. Te ruego que te unas a mi sierva. Quizás tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió la voz de Sarai. A primera lectura uno puede de pronto inmediatamente señalar o reaccionar y decir El padre de la fe tan rápido se dejó llevar por una situación donde prácticamente en lugar de confiar en el pacto que había recibido del Señor Ahora confía en una iniciativa de la esposa, en una propuesta de la esposa, prácticamente en un método humano, sustituyendo así la promesa divina. Y podemos decir, no puede ser que un hombre con esa fe y con esa comunión que tenía con Dios llegó a ese extremo. Bueno, veamos algunos antecedentes. En primer lugar, hacía 10 años que Abraham había recibido la confirmación de la promesa. 10 años. Génesis 16.3 Génesis 16.3 Así que cuando promete Dios algo, pero pasan 10 años, Yo creo que tu persona y mi persona entramos en ese campo de decir ¿Y cuándo? ¿Y será o no será que va a ocurrir? Número 2 Había otro elemento, diríamos, que era muy determinante. La edad. Sí, la edad. Por ejemplo, la edad de la esposa. Ya era una edad avanzada en donde la época fértil de ella ya había pasado. Así que la edad para él también, pues era muy significativa. Y tomando como referencia la edad de la esposa y de él, él dice, pues qué salida podemos darle a esto. Y número 3 Aquil Sarai se desesperó Y desesperó a tal punto que Tomó una práctica que era normal en su tiempo, Principalmente en los otros lugares o los otros pueblos. Era normal, era aceptada esa práctica. Era bien vista esa práctica. Ella no había querido recurrir, pero en su desesperación atendió a algo que era normal. Es decir, acuéstate con mi sierva. Ella da a luz un hijo tuyo. Lo recibimos allí. Inmediatamente lo adoptamos y llega a ser nuestro hijo. Porque yo voy a cuidar de ese hijo. Y además tú lo vas a engendrar. Así que llega a ser nuestro hijo. Y es con una persona que conocemos. Era aceptado en ese tiempo. Esos elementos hacen entonces que lógicamente Abraham acceda. Ahora, ¿qué podemos aprender de eso? Hay varias lecciones que podemos aprender. 1. A veces confiamos más en nuestros métodos que en las promesas de Dios. Cuidado. 2. Eva tomó la iniciativa ya de comer del árbol. Y en este caso, Sarai toma la iniciativa de invitar a su esposo para que duerma con Agar. Parece que las damas toman la iniciativa. Algunas veces se equivocan. Pero ellas son las que tomaron en este caso la iniciativa. Así que, en el caso de las damas, mucho cuidado. 3. El ser humano, cuando obra al margen de Dios, no le va a ir bien. Aquí no se registra que Sarai y Abraham hayan ido a consultar a Dios y decirle, Señor, esto es lo que creemos, pero procede o no procede. Ellos en ese momento no consultaron a Dios y la consecuencia no fue buena. Así que, en resumen, podemos decir, nosotros pasamos también por situaciones complicadas. Lo mejor es que busquemos siempre la dirección de Dios y aceptemos el tiempo de Dios a la manera de Dios. Dios te bendiga.